Los funcionarios del área de salud de Osa visitaron la municipalidad y en reunión con la vicealcaldesa Janina Chaverri brindaron información sobre la campaña de vacunación contra la influenza, que se estará llevando a cabo a partir del próximo lunes 5 de junio y que finaliza el 14 de julio de este año. Esta vacuna lo que nos ayuda es a protegernos del virus de la influenza, por lo cual se vacunará a los niños de 6 meses a menos de 5 años. Esta población es la población que aunque no tenga riesgo. Y de los 5 años en adelante se vacunarán poblaciones de riesgo tales como diabéticos, hipertensos, cardiópatas, asmáticos, problemas renales, síndrome de Down, parálisis cerebral, inmunosuprimidos, las embarazadas, no importa la edad gestacional. En esta ocasión se pretenden habilitar puestos de vacunación en todos los cebais del Cantón de Osa, para que las personas acudan inmediatamente a los centros de salud y se vacunen. En cada centro de los 10 cebais tendremos un puesto de vacunación. Esos cebais son los 10, que son Palmar Norte, Palmar Sur, Trinoco, Piedras Blancas, Sierpe, Cortés, Ojo de Agua, Ovita y Dranque. Entonces se invita a todas las personas que tengan este tipo de riesgo para que asistan lo más pronto a solicitar la vacuna. La campaña contra la influencia se realiza hace 13 años por el aumento de casos y muertes en el país a raíz del virus.